3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ¡Pare, Dice, Dice, Dice! ¡Pare, Dice, Dice! ¡Pare, Dice! Guarda que saca acá ¡Pero mirad! ¡Córrese muchacho! ¡Córrese, no tiene nada que hacer acá! ¡Córrese! ¡Córrese! ¡Epa, epa, epa! ¡Llega a suceder! ¡Córrese! ¡Córrese, correse! ¡Córa, se me canta! ¡Son turistas! ¡Turistas! ¡Ando, loco! ¡A ver si le han compas de la! Hace más de 15 años que venimos trabajando en estas cuadras, estamos en un proceso judicial porque pedimos un amparo por nuestro derecho al trabajo y el gobierno nos está mandando a reprimir, está mandando a decomisar la mercadería sin hacer las actas correspondientes. Gracias.